Visitamos esta mañana de la Feria del Queso a nuestros buenos amigos que vienen siempre año tras año, desde hace muchísimas ediciones. Estamos hablando del stand en el que ustedes leerán Sierra del Cuera, directamente de Asturias. De Asturias, desde Cabrales. Desde Cabrales. ¿Qué sitio más bueno es ese? Es muy bueno para pasear, para ir a la playa, para todo, ahí tienen de todo. Y los mejores quesos también, ¿no? De toda Asturias. De toda Asturias, sí. Muy buenos quesos, gastronomía muy buena del todo. Juan, como te decía, vosotros venís desde hace ya muchas ediciones a la Feria del Queso. ¿Cómo la vais viendo? Venimos desde que empezó hasta hoy, hasta el día de hoy. Cada día la vemos mejor, mejor organización, mejor de todo. Muy buena gente, mucha gente cada año más. Muy bien, muy bien, muy bien. No nos cansamos de decir que aquí, en el stand de Sierra del Fuera, pues encontramos una representación de los mejores productos de vuestra tierra, de Asturias. Sí, tenemos los asilos que más se venden allí, que son los gamoneos del puerto, pues es algo caro, pero bueno, aquí lo bueno hay que pagarlo. ¿Cómo de caro, por ejemplo? A 35 euros el kilo. Sí, un poco caro, sí. Más caro que un jamón. Pero es exclusivo, ¿no? Es exclusivo, sí, muy buen queso y todo, es muy bueno, ¿eh? ¿Qué tiene de especial ese queso? Porque está hecho en la montaña, con el ganado cebando como antiguamente Tobía, y es artesano, 100%. ¿Y se madura en cuevas? Lo maduran en cuevas también, y hay que atizar y con leña todavía y todo. Madre mía. Ahí no hay cámaras ni hay cosas artificiales. Claro, y supongo que es tan caro también porque la producción es muy corta y es para, bueno, exclusivo casi. Sí, es muy exclusivo porque es muy duro, ¿eh? Sí, un día que llueve estar ahí entre niebla, 8, 14 horas sin ver a nadie, algún pastor y algún turista que pase, pero muy poco. ¿Tú, Juan, pasas mucho tiempo en la sierra? No, yo paso poco porque ando en mercadillo, como bajado en mercadillo. Lo pasé en mi juventud, pasé muchos años en la sierra. ¿Haciendo queso? Haciendo queso en el monte y hacía cabrales en aquellos tiempos. ¿Hacías cabrales? Sí, y estuvo hasta un mes sin bajar al pueblo. Madre mía. Es muy duro, ¿eh? Eso... No lo deseo a nadie ni que vuelvan las cosas antes. Bueno, pero tenemos que seguir teniendo ese queso de calidad, ¿no? Ya, pero ya se hace en quesería, ya no es como antes tampoco. Y sale igual el mismo peso. Sale más o menos igual, sí. Sí, sí. Sí, a mí, pero ya todo más higiene y todo. Bueno, decíamos que aquí podemos encontrar el queso de Gamoneus. El cabrales, el acero de afuera. Tenemos algún juegapitu, el que pica, porque se ha agado el pitu. Aquí he tomado un culito de sidra, un poco de vino bueno. Que también la tenéis, ¿no? A mí tenemos algo de sidina. Oye, pero es que se acaba rápido. No, se acaba rápido. Ya no sacamos nada, pero en un momento se acaba. ¿Y qué más cosas tenéis? Yo veo aquí muchísimas cosas. Tenemos los cremas cabrales. Tenemos queso de cabrales con aceite. Este año que lo trajimos la primera vez. Bueno, y tartar de queso. Mmm, deliciosas. Deliciosas a todos. Sí. Soba o pasiegos. No, soba o pasiegos no, porque esos son de Cantabria. Y de Cantabria. Claro, claro, es verdad. Sí, nosotros traemos más bien una cosa de Asturias. Solo Asturias. Sí. Solo Asturias. Y os lo quitan de las manos. Sí, sí, yo el año pasado tuve que volver a cargar. Este año, cuando se acabe, se acabó, que no hay forma de traerlo. Claro, porque vosotros estáis muy lejos. Pero si, por ejemplo, esta feria o tu sitio de residencia estuviera cerca de Trujillo, irías y vendrías mil veces a por productos. Bueno, yo bajaría más acá, lo cual pienso bajar para aquí tu vía. Y ya, ando por aquí buscando algo. Ah, te quiero venir a Extremadura. A ver, cuéntanos ese proyecto. Tengo ganado de bajar para aquí con ganado ya. ¿Con ganado? Ando buscando en la finca, a ver si la encuentro este año. Y yo ya bajé el lunes, ya llevo aquí desde el lunes. ¿Y establecerte aquí, para siempre? Te quiero establecer aquí, he ganado. Porque aquí he ganado. ¿Qué quieres? ¿Ovejas, cabras? No, voy a bajar con vacas. Ah, ¿con vacas? En el momento con vacas, después poco a poco, a ver cómo va saliendo. Bueno, pero tu cuñada, por ejemplo, tu hermana, perdón, seguirá viniendo a la feria, ¿no? Sí, sí, mi hermana deberá seguirá viniendo aquí conmigo. En lo que ella dure, yo sigo el día que falte ella ya. Después ya no sé si seguiré o quedaré, después ya no sé. Juan, pues esa es muy buena noticia. El que quieras venirte a Extremadura, a nosotros nos encantaría. Eso es por algo. Bueno, a mí siempre me gustó Extremadura, ¿eh? Lo cual cuando mi cuñado falleció, yo sigo viniendo aquí. Sí. Porque me gustó, son muchos años viniendo aquí, la gente me trata muy bien. Y son recuerdos de cuando subo para Asturias, pues llevo muy buenos recuerdos de aquí. A ver, Juan, para qué, a ver si te la encontramos. ¿Qué características tiene que tener la finca que tú quieres? Yo, tiene que ser sobre 150 hectáreas, mínimo. Sí. Porque quiero bajar unas 120, 130 vacas. Tiene que ser sobre 150 hectáreas. ¿Cerca de Trujillo mejor? Sí, sí. Yo, sí, que sé por aquí. Yo quiero estar al lado de Trujillo. Bueno, pues a ver si te la encontramos y te vienes pronto. Yo tenía que bajar para octubre o noviembre o bajar para acá. A ver. Qué bien, qué bien. Esa es una gran noticia la que nos das hoy, Juan, que te vas a establecer aquí en Extremadura y, bueno, posiblemente cerca de Trujillo. Pero mientras sí, mientras no, aprovechen y vénganse por aquí, por la Sierra del Cuera, el stand de Sierra del Cuera, que tiene de todo, como nos decía, las quesadas, el queso cabrales, el gamone, el fugal pitu, de todo lo anchoas. No, alguna hay. Pocas, ¿eh? Estas traen muy poquitas. Poquitas, ya. Claro. Luego se van de la mano. Yo luego se me va todo de la mano. Bueno, pero ¿de eso se trata? Sí, sí, eso lo que se trata es que se vayan rápido. Venga. Bueno, el año pasado me fue y tuve que encargar, pero este año no se puede encargar, que no hay forma de traerlo. Pues ya saben, dense prisa para el tema de las anchoas, que las que hay, hay, y cuando se acabaron, se acabó. Y pues ya hasta el año que viene no las hay. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Mucha suerte. Mucha suerte, recuerda a todos. Gracias. Venga, somos de todos.